Música Queríamos preguntarle en este nuevo orden mundial que hay, que estamos viviendo, sobre todo en esta última vez, ¿cuál es el rol que considera usted que le toca a la limonera? Yo creo que, digamos, América, muchas gracias, muchas gracias. En general, los medios de América, ahora yo creo que con esta nueva residencia de Estados Unidos, me parece que será más prometedora y más amplia, digamos, que a mi propio grupo. La América lo que tiene es que, de alguna forma, consolidar instituciones educativas en lugares donde están más vacilantes, consolidarlas en lugares donde están consolidadas más por poder profundizar en los aspectos educativos, es decir, reforzar todo lo que sea sociedad civil y todo lo que sea apuesta por un futuro, un pedazo de educación, de conocimientos, etc. Eso es lo lógico que tiene que ocurrir. ¿Es una oportunidad para la finalidad? Hombre, yo creo que, inevitablemente, en la proximidad del gigante, ya que es muy influyente en América, y entonces, claro, el hecho de que Norteamérica exigida o por lo menos cambio o adopta una postura más comprensiva y más cooperativa y menos potente, es una oportunidad que yo creo que los países de Norteamérica deben aprovechar, de una propensión, digamos, para reforzar sus instituciones, para también, de tal manera, librarse de ese permanente victimismo, de lo que tú has habido que a veces excusamos, defectos o fallos estructurales de los países. Una pregunta que nos toca muy de cerca donde estamos en los medios, usted es un hombre de medios. ¿Cuál es el futuro de los medios con esto de la convergencia, con esto de la tecnología, sin los cambios, internet? ¿Cómo lo es? Según qué medios, ¿no? Yo creo que los interiores de economía son impresos, de tres empresas, que de alguna manera son los que yo hago. Pueden interesar de los que están toda mi vida. Eso es pleno un poco. ¿Y si se puede interesar de los medios? Sí, creo que eso, bueno, se van a transformar, en otra cosa. El soporte, el papel del periódico, a mí parece que eso tiene el tiempo contado. A no ser que haya un reciclaje que el periódico deje de ser exclusivamente transmisor de noticias, se convienta, pues, de alguna manera de interpretación, opinión. Hoy las noticias nos vienen online, ¿no?, permanentemente. Entonces, ya no es una cosa que llegue a pasar a la hora de desayuno, con el café, con el 16, con la sal, con el periódico. No, ahora las noticias están constantemente acompañándonos, y lo que puede llegar es una profundización, una interpretación. Porque es verdad que por la red corren infinitas informaciones, pero en contrastar. Es lo mismo lo que es falso, lo que es probable, lo que es verdadero, llegada a la misma manera por el mismo lado. Pero, si no sabemos discernir, pues, esa información, en vez de ilustrar, no, nos agobia y nos perturba. Ahora, los medios masivos de comunicación, en cierta forma, ayudaron a la creación del Estado-Nación, digamos, ayudaron al fortalecimiento del Estado-Nación. ¿Qué va a pasar con esta nueva forma de comunicar, que está absolutamente fragmentada, que está caótica? ¿Cómo se imaginan de lo mismo? No lo sé. Sinceramente, y bueno, como quizás sepa, en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, ya se ha planteado el subvencionar a periódicos, por considerar que efectivamente son básicos cosas de la periódica. Y todo esto, es verdad, que la plantidad, la aparición de una prensa más o menos independiente, y la decisión democrática no está vinculada. Entonces, hoy, no sabemos cómo agendar ese mecanismo. Y algunos piensan que sería bueno incluso mantener a los periódicos como algo de interés público, ¿no? No sé, se podrá hacer eso, claro. Digamos que en esta manera hay que congenizar el curso profesional. Por lo menos establecer el curso de criterio de verificación. Todos hemos comprobado, muchos hemos padecido en ocasiones, el hecho de que empieza a correr un bulo, una falsedad, ayuda por la red. Y lo único que te recomiendan es, no digas nada, no entregas, pero en cuanto más entendas, peor. Es decir, ya se olvidará porque me dañan a correr otro bulo, correr otra invención, y entonces, bueno, ojalá que se olviden de la tuya y pasen a la siguiente. Para eso es poco, ¿no? Contenta poco. Pero lo que quiere es que haya un criterio para saber si lo que te está llegando es una cosa que tiene cierto peso o no. Y, en fin, ese medio que es excelente, de otra parte, de internet, para tantas cosas, pero, en fin, que tenga algún tipo de posibilidad de control, ¿no? Hay alguna verificación. Hoy, por hoy, no lo hay y yo, vamos, sinceramente no sé cómo puede ser, ¿no? No ha visto algo que sea. Bueno, y la última pregunta tiene que ver con este programa, que es el programa de Quina de Mujeres. Y Anaí Turmía dice que la mujer va a ser la gran protagonista de los cambios de este siglo XXI. ¿Usted coincide con esto? ¿Cuál es el rol de la mujer? Bueno, vamos a ver, que lo va a ser. La mujer es protagonista de los cambios de la modernidad, desde siempre. Es decir, la única gran, o sea, la verdadera, fundamental, es decir, la gran revolución que ha habido en la modernación, la modernidad es la transformación de la mujer al mundo del trabajo, al mundo del gobierno, y eso, es decir, lo que podemos llamar, digamos, el poner la mujer en paridad con el hombro, más o menos, y avanzar esa dirección, es el cambio con la revolución del gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!